Muy buenas gentocillas, el día de hoy vengo a contaros la polémica que hay entre Raptor y HBD que si no sabéis de dónde viene lo de las siglas de HBD os lo desvelaré también ya que Metz quien lo conoce lo desvela Pues muy bien, todo ha saltado después de que Raptor en una entrevista dijo que cuando fue a Perú y le concedió una entrevista a HBD este manipuló el vídeo e hizo cortos que le convenían a él y sólo hablaba de la polémica que se vivía en ese entonces que se trataba de la batalla de Raptor y luego este pario en la final nacional de México donde ganó Raptor de manera algo polémica la verdad y que la entrevista sólo se centra en eso y pues esto a Raptor no le ha gustado para nada me he visto la entrevista y si es verdad que habla de la polémica pero también de dónde viene el nombre de Raptor, de sus inicios os invito a verla entera para que la juzguéis vosotros mismos pues después de darse toda esta polémica hizo un comentario fijado sobre esto a HBD en el vídeo donde dice he visto unas declaraciones de Raptor sobre este vídeo lamento que él lo haya tomado así, igualmente no puedo estar de acuerdo con sus insultos hacia mi persona que generan más insultos yo siempre intento dar el mejor contenido tanto para el artista como para el público asimismo cabe recalcar que desde el minuto 5,30 segundos aproximadamente de la mitad del vídeo la conversación se centra totalmente en temas sobre el origen de Raptor, su nombre y su trayectoria sin nada de polémica, sólo historia del artista y sus pensamientos sobre lo que viene en su carrera la internacional de igual forma sé que hay cosas que puede mejorar como todos y lo haré por otro lado yo nunca he hablado mierda de los mexicanos como Raptor contó quiero dejar muy en claro este punto, no sé por qué él diría eso por mi parte siempre he sido respetuoso en toda la escena y lo seguiré siendo y es verdad que no sé en qué punto se torció todo para que Raptor se sintiese así, la verdad HBD me parece que es de los pocos que hace hoy en día contenido de calidad y Raptor es un en sí de los top mundiales actualmente en el panorama después de esto aclaró un par de cosas HBD o debería decir Héctor Buendía Díaz comentó lo siguiente en Twitter no pienso responder insultos, sólo quiero dejar muy en claro en honor a la verdad que nunca he hablado mierda de los mexicanos nunca, al contrario, siempre he sido respetuoso con la escena de cada país y lo seguiré siendo un abrazo fuerte a todo México a lo que Metz la crew le contestó tienes todo mi apoyo Héctor Buendía Díaz te conozco años y eres de los más correctos y menos busca problema que hay espero se solucione todo pronto entre ambos, un fuerte abrazo y finalizó la conversación con HBD contestando muchas gracias hermano, valoro tu comentario de apoyo, igualmente me gustaría que este tema se aclare y solucione otro abrazo también se sumó a la iniciativa Malena que dijo yo que conozco a HBD lo paro jodiendo con ya te pasas de correcto con todos raja de alguien al menos estoy segura que fuman el tendido y que se puede solucionar y HBD se ríe jaja, gracias Male, eres de las personas que más me conocen en el medio y es cierto eso que dices mi respeto va más allá de la pantalla es real, un abrazo fuerte The Rapper no he visto nada en redes sociales más allá de apoyar a Garza que está pasando por una mala situación económica por el tema del COVID y eso es todo lo que os puedo comentar ¿qué os ha parecido gente? ¿a quién hay que funar? no olvides dejar tu like suscribirte al canal yo me despido y nos vemos en otro vídeo adiós a nivel de información pero en el caso de HBD yo tuve una mala experiencia con él que es el día que me hizo una entrevista yo acababa de tener pues este pedo de de la batalla creo que contra Lobo el pedo es que me hizo una entrevista no me acuerdo pero yo no solo hablé de lo que él quería centrar que era la polémica que se estaba viviendo en ese momento sino que hablé un poquito de mi trayectoria de lo que me gustaba hacer de lo que se venía y este hijo de su puta madre cortó güey toda la parte que a mí como artista me funcionaba y dejó lo que a ese perro le funcionaba nada más güey y después cuando nos fuimos creo que estábamos en Perú güey precisamente para una God Level sí el güey o sea a pesar de que toda esa God Level estuvo hablando mierda de los mexas fue como de ¿qué pedo de mi rap? era una entrevista y yo le dije al chile vas y chingas a tu madre cabrón bueno no no con esas palabras pero si le dije carnal al chile no no quiero darte una entrevista y ya todavía me dice así como ah no no te preocupes no pasa nada y le dije no pues yo sé que no pasa nada carnal entonces no sé güey como ese tipo de cosas sí me gustaría que se valoraran güey ¿sabes? que los canales de freestyle güey que a lo mejor utilizan el contenido que pues obviamente no es de ellos que digan ok güey a lo mejor sí puedo burlarme a lo mejor puedo hacer un comentario chistoso y lo que quieras pero puedo agregarle un valor a la trayectoria de las personas que que están haciendo esto posible en el mundo